¡Música! Ahí vamos, transitando el día 110 de aislamiento social, preventivo y obligatorio, aquí en la ciudad cabecera de la línea Surrio-Negrina, Ingeniero Jacobazzi. Y sumado a este aislamiento social, preventivo y obligatorio, Jacobazzi por estos días vive también un cordón sanitario que ha dispuesto el Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro. Y como frutilla del postre han llegado las heladas después de la gran nevada que ha tenido la región sur de la provincia de Río Negro, con fríos intensos y ayer lunes con la, en este caso, la temperatura más baja registrada en la región sur de la provincia de Río Negro, en uno de sus pueblos, en este caso en Mencue, con 23 grados bajo cero. En Colanco Nuez se registraron 17 grados bajo cero. En Clemente Oneli, que muchas veces hemos sido noticia por Clemente Oneli y Maquinchao, estas localidades registraron 13 y 14 grados bajo cero. Y Ingeniero Jacobazzi, ayer 12 grados bajo cero fue la mínima. Esta es un poco la situación. Los caminos, obviamente, transitables con muchísima precaución. Hay horarios que la gente de Vialidad pone para que quienes tengan que transitar y fundamentalmente personal de salud y quienes transportan mercadería y alimentos para las localidades de la región sur lo pueden hacer. Y en este caso, y después del cordón sanitario, la puesta en marcha del cordón sanitario, aquí en Ingeniero Jacobazzi se ha dispuesto de un lugar para hacer el transbordo de la mercadería y la desinfección correspondiente. Algunas de las cuestiones que van pasando por estos días. Y en relación al virus, a esta pandemia mundial que atraviesa también a la región sur de la provincia de Río Negro, puntualmente en Ingeniero Jacobazzi al día de la fecha quedan 7 casos positivos, tenemos dos personas, dos pacientes en San Carlos de Bariloche, dos pacientes que están en el hotel Candilejas alojados allí y tres pacientes, en este caso ser pacientes con riesgo de salud, están en el hospital doctor Rogelio Cortizo. No han habido mayores novedades en estos últimos días en relación a los enfermos y estamos atentos y expectantes viendo qué es lo que va a pasar en las próximas horas, qué es lo que va a definir el municipio jacobosino y también atendiendo la recomendación que pueda llegar a hacer el Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro. Hoy recorrimos un poco las calles de la ciudad, en algunos casos muchos pozos que seguramente en los próximos días personal municipal tratará de arreglar y fundamentalmente en uno de los pasos a niveles de la localidad, el paso a nivel de la calle Fray Luis Beltrán, por allí es el más dañado. También en algunas calles todavía hay mucha nieve acumulada y sumada al hielo genera complicaciones a la hora de manejar. Son casi las 5 de la tarde en Ingeniero Jacobazzi, la actual temperatura un grado positivo, la sensación térmica 3 grados bajo cero, el cielo está cubierto, hay probabilidad de precipitaciones y bueno, me anoté el pronóstico para no olvidarme porque tenía mucho para decir. Para mañana miércoles tenemos temperaturas de 4 grados bajo cero a 1 grado y vientos de 24 a 39 kilómetros en la hora. Así están las cosas en Ingeniero Jacobazzi, algunas imágenes para ilustrar este pequeño copete que estamos compartiendo a través de Canal 7, el canal de Jacobazzi. Esperemos que la cosa siga así, que siga mejorando y que sigan disminuyendo en este caso los casos de COVID-19 en nuestra localidad y en la región sur de la provincia de Río Negro.